Más de la Tierra María Teresa tiene ganas de tu bacha Cuando se en el merengue empieza a revolear María Teresa tiene ganas de tu bacha Cuando se en el merengue empieza a revolear Vicente es bueno pa' bailar Y mi compa Armando es bueno pa' gozar Mi compa Rubén es bueno pa' bailar Y también mi Brando es bueno pa' gozar Hoy, 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 hoy ¡Ay, hombre! ¡Uy! Cuando suena el merengue, el papo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el papo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón El merenguito Vicente es bueno pa' bailar Y mi compa Pancho es bueno pa' gozar Y también mi Chibi es bueno pa' bailar Y también Rubén es bueno pa' gozar Y arriba la mujer ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias por verlos Igual ahí no sea la primera y la última ¿Quiere bailar más? ¡Ah, güey! ¡Morinada ya! ¡Uy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! También baila guaracha, el zapato, el currula y el negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre es bueno pa' gozar Y también Jesús es bueno pa' bailar Y también Rubén es bueno pa' bailar ¡Huy! 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 ¡Ándame! ¡Se llamó María Teresa para vos, ustedes, hombre! ¡Huy! ¡Huy! Un domingo que a los campos fui Voy a cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí ¡Ay, qué alegre cantaba ese animal! Un domingo que a los campos fui Voy a cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí ¡Ay, qué alegre cantaba ese animal! ¡Qué bonito cantar! ¡El pájaro cardenal! Que alegre a los campos Con su modo de cantar ¡Qué bonito cantar! ¡El pájaro cardenal! Que alegre a los campos Con su modo de cantar ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, mamá! El pájaro cardenal es un bello pajarito Que en los campos no sé su color Con sus alas de color bonito Siempre vuelve a buscarme un amor Siempre vuelve a buscarme un amor El cardenal es un bello pajarito Que en los campos no sé su color Con sus alas de color bonito Siempre vuelve a buscarme un amor ¡Qué bonito cantar! ¡El pájaro cardenal! Que alegre a los campos Con su modo de cantar ¡Qué bonito cantar! ¡El pájaro cardenal! Que alegre a los campos Con su modo de cantar ¡Ya cayó el primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! 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 ¡Así se toca! ¡Así se toca! ¡Oye! ¡Hallá van a todas las solteras! ¡Vamos! 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 El general es su mayor camarito que en los campos nos escuchó color Con sus alas de té con los bonitos, siempre fue el bosque de un amor El cardenal de su pello pajarito, que del campo luce su color Con sus alas de té con los bonitos, siempre fue el bosque de un amor Que bonito canta el pájaro carrelado, que alegría los campos Con su bolo de canta, que bonito canta el pájaro carrelado Que alegría los campos, con su bolo de canta Que bonito canta el pájaro carrelado, que alegría los campos Con su bolo de canta, que bonito canta el pájaro carrelado, que alegría los campos Oiga, primo, sí, dame una, cabrón Sí, dame una, primo, dame una A ver, échame una No, la neta, sí, compa, está haciendo un pinche frío aquí A ver si lo entablo, cabrón Ten, primo, ahí está Ahí está, nomás para que vean que aquí, aquí en Morelos jamás se me han rajado ¿Verdad, primo? Ah, bueno Ahora sí, ¿quieren la iguana? ¿Quieren la iguana? No, la iguana, fíjense, está sabrosa, hermano, cuando es en mole o en caldito Ay, 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 Dios mío La iguana es como el caldo de cuatete Dios mío, no, ese sí también está pegajoso ¿Esa? Órale, pues, compadre Bueno, espérenme, pues, chamaco, déjenme abrir esta cosa Bueno, yo como no estoy impuesto, ni sé cómo se abre en esta chingadera, hermano Sí, hermano Ándale, pues Ahí le va, compadre, se llama Pinotepa Nacional Algo allá de Jesús Hernández, a ver qué tal le parece ¿Qué se dice? Soy corteño de nación, me gusta bailar la cuna Soy corteño de nación, me gusta bailar la cuna Y alegre del corazón, no me ganará ninguno 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 Soy corteño de nación, me gusta bailar la cuna Soy corteño de nación, me gusta bailar la cuna Y alegre del corazón, me gusta bailar la cuna Y alegre del corazón, no me ganará ninguno Yo quiero bailar con mi morena Y alegre del corazón, no me ganará no me ganará ¡Ana! ¡Suéltate! ¡Suéltate la greña, Chibi! ¡Ya se ha encantado! ¡Que si ya se ha encantado! ¡Ya se ha encantado! ¡Ya se ha encantado! ¡Ya se ha encantado! ¡Esa es la guitarra sabrosa! ¡Desde Puerto Márquez, Acapulco! ¡Fuega! ¡De la tierra caliente! ¡Donde cuando se va o se sale, y se siente! ¡Pero hay alma! ¡Ay, Amalia! ¡Qué ancho mes! ¡Fuega! 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 ¡Fuega!